Gracias por estar ahí con nosotros, ya llegamos al café caliente y con nosotros el invitado, el diputado al Congreso por la provincia de Duarte, Franken Romero, un hijo de este pueblo y amigo nuestro, presidente provincial del PRM y con él vamos a conversar de estos temas políticos, un año electoral, una serie de temas y la situación que se está dando y que hoy tuvimos un sondeo en la población, en las opiniones del pueblo respecto a la salida de dirigente Ángel Almanza y otros dirigentes que dicen que se van, en fin, todos estos temas. Buenos días, diputados. Buenos días, diputados. Bienvenido y feliz año. Muy buenos días, Raquel, Julio, Francis, amigo mío de siempre. Feliz año a ustedes y a toda la población de San Francisco de Macorís y a todos los que nos ven en el mundo, porque ya este canal se ve en el mundo entero. Así es, este es el número uno. Gracias por la invitación, mi primera entrevista del año, como dicen, caliente, porque están sucediendo situaciones a las que tenemos que dar la cara, pero aquí estamos, bien, responsablemente. Diputado, ¿es una tendencia que se vayan algunos dirigentes del PRM? Pues, mira, yo entiendo que los dirigentes y militantes que están saliendo de las filas del PRM, pues no hay algo de ahora. De los diferentes partidos siempre están sucediendo que hay conquistas y algunos ceden a esas pretensiones que le hacen y entendemos también que tienen el libre albedrío de elegir y buscar lo que mejor le convenga. Entendemos nosotros que los dirigentes que se han mencionado, que se van, son dirigentes a carta cabal, ellos como persona moral, son personas buenos dirigentes, que para mí siempre van a ser buenos dirigentes, porque si estuvieron antes y para mí lo eran, seguirán siendo buenos dirigentes, aparte de que son amigos. Entonces, nunca los voy a juzgar por una decisión que tomen y ellos sabrán por qué lo hacen. Si hay algunos, que solamente puedo decir que uno, responsablemente, es el único que se ha dirigido a mí como presidente provincial, que es el doctor Almanza, el que goza y mi respeto, y a través de una carta me presentó la renuncia al partido. Es el único que realmente, formalmente, yo puedo decir que se ha presentado ante mí con esa renuncia, a la cual yo remití al partido en Santo Domingo, inmediatamente, y la compañera Berenice Payano de las Guaranas, donde todos sabemos que hay una situación, y sí hay situaciones por las que se están yendo algunos, que las conocemos nosotros y que también el pueblo las conoce. Diputado, y le preocupa esto al Partido Revolucionario Moreno, toda vez que este año es un año especial, sobre todo decisivo, para elegir los candidatos que van a participar de las elecciones del 20. Entonces, ¿le preocupa esta salida? O, como estaba aquí el vicepresidente del partido en el día de ayer, el señor Lizardo, como que no mostró ninguna preocupación, como lo vio muy normal. Bueno. Cuando debiéramos buscar más integrantes, no dejarlo ahí, ¿verdad? Para mí sí es preocupante, porque recordemos que los votos es con que se gana, y se gana, que tiene más de uno. Cuando se te va uno, pues está ya perdiendo. Correcto. Ahora nosotros ya, como partido, tenemos la suerte de que muchas personas se han integrado al partido, muchas, a través del Premio 2, que es la captación de nuevos militantes para nuestro partido, y muchas personas. Y las encuestas que se hacen al respeto en toda la provincia, pues sitúan al PRM en una posición muy, muy buena. Es preocupante, porque como te dije, son dirigentes que dieron todo por este partido, hicieron un partido ganador, y lamentablemente por situaciones internas, están renunciando al partido, como lo hicieron también del otro partido, que renunciamos todos, y vinimos a este partido, fue el PRD, sin decir que es un mal partido. Entonces nosotros entendemos que sí es preocupante, pero nosotros seguiremos trabajando, sé que seguirán algunos otros, sé que vendrán otros, y nosotros seguiremos trabajando, porque somos realmente la primera opción del poder-gobierno para ir al poder. Diputado, una cosa, la crisis política o la crisis de los partidos se refleja en el descontento de la población, al punto de que se debe tomar en cuenta una población apática y distante, que no representa el 50 más, que representa más del 50, ahora en estos tiempos parece que han decrecido los partidos. No es que los partidos han decrecido, ahora mismo tenemos más de 30 partidos que van a las elecciones del 20, aunque tenemos tres o cuatro partidos punteros y dos con opciones de poder. El PRD justamente en este momento no es una opción de poder, la pena llegó a un 5% en el año 16, y pongamos que de aquí al 20 lleguen a un 10, es una opción de poder. Aquí la opción de poder es el PLD y el PRM, pero el PRD como partido mancuerda, bisagra, pues está en una buena posición porque tiene que ser, aliarse con uno, o con el PRM o con el PLD, porque ni el PLD ni el PRM ganan solo, aquí nadie gana solo en este país. Entonces, el decrecimiento de los partidos, cuando hablaste del descontento, perdón, de la población, mira, no solamente la población siente descontento porque cuando nosotros como candidatos presentamos al pueblo una opción y presentamos expectativas, le damos esperanzas, y la gente nos da ese voto de confianza entendiendo que sí somos los candidatos a elegir, y ellos ven en nosotros esperanzas y nosotros entonces le damos con la punta del pie principalmente al pueblo. Entonces, eso tiene un precio. Y eso lo podemos ver en muchísimos candidatos que fueron electos que le han dado la espalda al pueblo, y también han dado la espalda a los mismos militantes del partido y compañeros. O sea, han sido electos para ellos, para realizar su gobierno incluso en contra del partido o a espalda del partido. Y eso está sucediendo a nivel nacional, tanto del PLD, del PRD, del PRM, eso no solamente es en nuestro partido, está sucediendo con todos. Porque principalmente los candidatos a alcaldes son de todo el mundo, después que ganan no son de nadie. Entonces, eso está pasando a nivel nacional. Y es algo que tenemos, sí, realmente. Y mira que para mí es preocupante algo, y es algo que estamos conociendo en el Congreso, que es la unificación de las municipales con las congresuales y presidenciales. Interesante tema que me gustaría que usted me diga cuál sería la fórmula. Una parte, constitucionalmente usted fue elegido para cumplir un mandato de cuatro años. Correcto. Con la unificación de un año electoral, pero con diferencia de meses, se va a crear una situación jurídica constitucional que no sé cómo se va a resolver, porque los electos municipales están para ser electos en febrero y tomarán el poder municipal en abril 24, que es el día de los ayuntamientos. Y ellos están por un mandato de cuatro años que constitucionalmente dice que es el 16 de agosto del 20. Pues, al respecto, Francia, a decirte, nosotros estamos conociendo lo que es la ley electoral. La modificación a la ley electoral que viene casualmente a regir las elecciones del 20. Y ese es uno de los puntos que se está discutiendo, e incluso si realmente se va en febrero a las municipales, entonces, constitucionalmente, modificar para que cuatro meses antes entreguen. Porque si no, se viola la constitución, tal como tú dices, porque es el 16 de agosto. No podemos decir nada de respeto todavía porque estamos conociendo la ley electoral, que yo espero que en las próximas semanas se conozca. Aunque nosotros salimos de la legislatura, se termine el día 12 y regresamos el 27 de febrero, creo que el presidente va a llamar a una sesión extraordinaria para seguir sesionando y conocer lo que es el código penal y la reforma a la ley electoral. Diputado, hay una verdad tangible. Si un militante se va... En lo que Julio le hace la pregunta, vamos a permitirle... Sí, que pase con el cafecito. Con el cafecito para que entonemos. Hay café. Si un militante de X partido pasa al PRD, se sobreentiende que está asimilando la política del PLD. Si un militante se va al PRD, de cualquier partido que sea, se sobreentiende que está asimilando la política del PLD, que todo lo que está pasando está bien. Muchas gracias. Porque el PRD es lo mismo que decir el PLD en esta circunstancia de ahora. No, yo no creo que sea la misma circunstancia. Aquí, si nosotros nos damos cuenta, como dije, tenemos casi 30 partidos entre partidos, movimientos políticos y agrupaciones, pues al final se unen todo. Y son dos los punteros. El PRD es un partido fuerte, con las siglas que tiene, a nivel de militante, muy debilitado. Y se ha fortalecido porque justamente hizo una alianza con el PLD, con el gobierno, y eso le da cierto poder porque le da presupuesto. Entonces, ¿están las condiciones en la Cámara para la reelección de Danilo y modificar la Constitución? Bueno, si nos vamos por votantes, entendiendo que nosotros somos 50 diputados, que estamos opuestos al PLD, que somos oposición, pues no le dan los números. Ni siquiera con la oposición interna que tiene el PLD, que es Lionel Danilo, le darían los números. La reelección a mí me molesta solamente porque hay que modificar la Constitución justamente para reelegir a un presidente, y eso se ha hecho por tantos años, tantas veces, que da pena que cada quien quiera modificar la Constitución para hacerse un traje a su medida. Da pena eso. Da pena. Cuando deberíamos modificarla por muchísimos otros aspectos que vendrían en pro de la ciudadanía. Diputado, es bueno volver un poquito atrás al tema raíz de esta conversación, la situación al interno del Partido Revolucionario Moderno y la salida de importantes miembros. Pero usted destacaba en la situación de los alcaldes, de que necesitan el respaldo de un partido fuerte para llegar y luego no son de nadie cuando llegan. En el sondeo en la primera media hora de este programa, la gente común de las calles, sobre todo los que están alrededor del ayuntamiento, justo en el Parque Duarte, se expresaba y decían, lo que está ocurriendo en el PRM es culpa del alcalde Alex Díaz, así lo escuché. Él es el que ha destruido el partido, así lo dice. ¿Qué opinión le merece a usted? Mire, joven, yo creo que todo el pueblo sabe que Alex y yo fuimos dos benjamines de la política, vamos a decir, porque hicimos una campaña y vendimos unas expectativas y vendimos unas esperanzas y vendimos un gobierno para el pueblo. Señor Alex Díaz, inmediatamente llegó la alcaldía, pues hizo su plan de gobierno muy independiente del plan que nosotros presentamos, que incluso lo presentamos en la UNE, después de muchísimos meses de un estudio con todos los integrantes del PRM, y él llegó allí y ya hizo un gobierno muy diferente al que nosotros presentamos. Eso es casa aparte, como decimos en Dominicana. Eso es casa aparte. Eso es casa aparte. Y a veces hay que entenderlo, porque es una posición bien difícil. Yo no voy a juzgar su gestión como alcalde, porque a nivel de lo que es San Francisco de Macorís, el pueblo ha cambiado un poco en lo que tiene que ver con limpieza y con algunas cosas, que tampoco había que vanagloriarlo, porque para eso es el presupuesto, para hacerlo. Y usted fue a eso, justamente. Correcto. Lo que yo he dicho del señor alcalde es que él ha gobernado a espalda de partido, y ese es el descontento que hay con las gentes, o con la gente. Entonces, nosotros tenemos un sistema que es realmente socialista, y ese sistema la gente espera mucho de los gobiernos. Y el único gobierno que tenemos aquí es el alcalde, la alcaldía, porque maneja un presupuesto para obras públicas, para acción social, cultura y demás, y también de ayuda. Entonces, eso es algo que ustedes que son abogados, yo que soy cuasi abogado, podemos decir que la costumbre es la ley. Y es una ley asistir, además está en la constitución, la parte social. Claro. El gobierno maneja una de las partes sociales de mayor éxito, prácticamente, porque incluso ha logrado tener computados los que necesita para ganar. Porque son asalariados con una tarjeta, pero eso no es malo. No, no es malo, no es malo, porque lo que tenemos que darle, la educación que tenemos que darle a la gente, al pueblo, es que cuando estamos recibiendo algo del gobierno, ya dígase del alcalde, del ejecutivo, de cualquier ministerio, no es que no están dando nada, es algo que nosotros pagamos por adelantado a través de los impuestos, y a través de las donaciones que recibe también el Estado para asistir al pueblo. Que el presupuesto no se maneja tal cual uno quisiera, no se maneja tal cual uno quisiera. Pero sí que la gente entienda que no está pidiendo y exigiendo ni que le están regalando nada. Eso es algo para lo que nosotros fuimos elegidos. Nosotros como diputados, primero, para hacer las leyes que se cumplan por el Poder Ejecutivo, para fiscalizar justamente ese presupuesto del que estamos hablando, y para representar al pueblo. Como no pueden ir 50 mil personas a hablar, por ello, bueno, eligen a nosotros como diputados y nosotros los representamos. Mire, una cosa, ¿no será...? ¿Y usted qué piensa? ¿Qué se queja de que le ha dado la espalda al partido pensando que tiene el gobierno municipal? ¿No estaría creándose una situación de crisis donde el partido tiene que entender que los ayuntamientos tienen un tamaño? Porque no hay cama para tanta gente. Así es. También tenemos que entender eso. No hay cama para tanta gente. Pero el trato, ya, el maltrato, el ignorar a las personas, el darle la espalda. O sea, nosotros tenemos personas acá. Recordemos, señores, que nosotros como partido, dígase PRD, PRM, tenemos más de 16 años fuera del poder. Y aquí hay gente que gastaron su última chancletita detrás de nosotros para que nosotros le ponemos una patada porque lleguemos al gobierno. Y no estoy hablando específicamente del caso de Macorís. Estoy hablando a nivel nacional. Y lo podemos decir en Santo Domingo. Podemos decir lo mismo. Podemos decir en sitios cerca de aquí, en Las Guaranas. Podemos decirlo también en Zenobí. Alcalde nuestro, que nosotros conquistamos, que ganamos el poder, el pueblo nos dio esa opción y le hemos dado la espalda al pueblo. Y yo digo le hemos dado porque me siento responsable. Porque responsablemente puedo decir que yo sí fui responsable de que muchos alcaldes llegaran a esa alcaldía. Porque trabajamos para eso. Así igual que todos los militantes del PRM. Y no solamente el PRM. Gente de fuera. Diputado, en su cargo como presidente provincial del PRM, ¿qué está haciendo el PRM para embarcarse a lo que es el objetivo del 2020? Pues mira, nosotros como partido, que por primera vez tenemos ya presupuesto, porque el partido se deformó, no tenía presupuesto, hasta el 16 que ganamos ya, que fuimos a la segunda opción. Ahora tenemos presupuesto y lo que está haciendo el presidente Paliza es organizando el partido en cada provincia a través de locales. Porque todos los partidos aquí violan la constitución. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No nos escapamos. Aquí los candidatos violan la constitución. Los electos violamos la constitución. Los presidentes, aquí todo el mundo viola la constitución, sino que juramos en la Biblia que vamos a respetar la constitución. Más sin embargo, la constitución es clara y precisa respecto a los partidos que tienen que tener un local por lo menos en cada municipio cabecera. Y no hablo de mi partido. Estoy hablando de todos los partidos. Bien, Puerto Plata. Recibiendo dinero. Y vamos a estar claros, los partidos aquí reciben, aquí hay cuatro partidos que reciben 600 millones de pesos anuales. De tu dinero, de mi dinero, del dinero del pueblo. Y dice que debe de tener un local. Y dice que debe de tener un local. Entonces, la Junta Central del Tribunal que es el órgano regulador. Pero yo que soy chiquito y no recibo nada como Fuerza Nacional Progresista, tengo que estar tranquilo porque nosotros no podemos tener un partido. Un local abierto. Si el PLD no lo tiene. Ustedes tienen que tener un local abierto como partido. ¿Entiendes? Oportunidad para todos. Pero lo que hace es que lo mal es lo que se imita. Si pongamos un ejemplo ahora mismo, Fulvio, aquí hay gente que quiere ser presidente de la República. Sí. Tienen proyecto de nación. Proyecto de nación. Sí. Y todos tienen vallas. Sí. Vallas. Violando la Constitución y violando la ley. Por la ley. Violando la ley. Una ley que duró 18 años dando vueltas que por fin la aprobamos, la ley de partidos. Y saben lo que quieren ser presidente. Ay, Dios mío. Con vallas. Y otro candidato también. Diputado, pero esa ley establece sanciones porque no aplican. Sanciones, justamente porque el regulador, que es la Junta Central Electoral, esperando el reglamento. Porque es otra cosa que tenemos que ver, Raquel. Los reglamentos. Hacemos tanto tiempo para aprobar una ley y después fuera del Congreso viene un reglamento que no tiene nada que ver ni nadie que participó a hacer un reglamento muy contrario y joderla. Escúcheme la expresión. Y daña la ley. Y daña la ley. Entonces, si un candidato presidencial, vamos a ver, si no vamos a poner los pequeños, quiere ser presidente y empieza violando la ley, entonces, ¿qué confianza le puede generar a la ciudadanía? Así es. Bueno, diputado, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, bueno, se planificará otra entrevista más adelante. Eso es lo que es. Vamos a fijar un día semanal. Para dar seguimiento a las acciones que ustedes como partido van a realizar para fortalecer y no seguir dejando escapar gente porque de alguna forma le va a afectar. Hay que fortalecerlo. Así es. Así es. Nos vamos. Gracias al diputado Franklin Romero por haber estado con nosotros y presidente del Partido Revolucionario Moderno en nuestra provincia de arte. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más aquí en la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!